Oye, eres mi Yo se bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelva a ver me estremezco Yo se bien que aunque paso tanto tiempo Eres tu mi mas bonito recuerdo Te contaron que volviste a mi pueblo Que camina solitaria y callada Y que solo vive de los recuerdos Del amor que siempre guarda tu alma Tu también fuiste mi primer amor Tu también fuiste la primera ilusión Que entró en mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que deseas se marchó a mi me dolían Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente a mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tu eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tu eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, besame, amame otra vez Mi mame, quiereme, besame otra vez Quiereme, besame, amame otra vez Mi mame, quiereme, besame otra vez Recordando Con amor Con mi amor llegué a probar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor Que cosa más bella Tu primer amor Que historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor no llegaba En aquel tiempo En aquel tiempo tu me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios queremos Y no temas a mi amor Tu sabes bien que no podría vivir Sin ti mi vida Mi corazón que está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar En mis sentimientos Solo el sangre que está tan cerca de mi Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, bésame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mi mami, quiereme, bésame otra vez Gracias por ver el video